¿Qué es el Congreso Artiguista? ...de estudiantes de la Liga Federal. Estamos trabajando en aspectos de logística y de contenidos del Congreso y también en todo lo que va a ser, digamos, lo externo, todo aquello a lo que van a poder acceder quienes nos visiten y los propios participantes de Paisandú. Nosotros desde Concepción del Uruguay nos estamos sumando para el día 21 a la mañana en una apertura formal e institucional desde el Palacio San José, que es la casa del General Urquiza. Allí tendremos, además de autoridades argentinas y uruguayas, por supuesto, la presentación de un libro de un autor argentino reconocido no solo en Argentina, sino también aquí en Uruguay, que es de Nocera. Eduardo Nocera estará visitándonos. Tendremos también una serie de actividades durante la tarde en el lado argentino, en Concepción del Uruguay, cerrando esta jornada del 21 con la presentación de un libro de Salduna allí en el Colegio Nacional del Uruguay, como nosotros le llamamos, el Colegio Justo José de Urquiza. Y bueno, la expectativa hay de convocar a varios estudiantes, tanto del Uruguay, de diferentes departamentos, como también de la Argentina, de diferentes provincias, donde también en el precongreso que tuve la oportunidad de pasar partícipe en Paraná, que se realizó hace unos días, muchos estudiantes estaban interesados en el tema. El Comité Hidrovía declaró el Congreso de Interés Regional, a pedido de ANEP. Este es el segundo congreso, ANEP ya hizo uno en Colonia de Sacramento en el 2014. Y bueno, la idea de ese Comité Hidrovía es apoyar toda la actividad. Al igual que en el 2014 se hizo un precongreso en Paraná, donde asistieron más de 300 personas. Fue un éxito. Gracias.